Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque se desbloqueó el personaje de Shokai, el villano de Big Hero 6, entonces vamos a jugar, vamos a ver qué necesitamos para conseguirlo. Hoy entrábamos al evento y nos aparecía esta imagen, dice Shokai se ha desbloqueado y más porque nos muestra una atracción que es el siguiente objetivo a cumplir después de conseguir el personaje de Shokai y cumplir algunas misiones seguramente nos van a pedir construir esta atracción. Bueno, entonces ahí entramos, vemos todos los personajes, ya le podemos dar la bienvenida a Shokai. Precisamos juntarnos cuantos requisitos que vamos a verlos ahora mismo. Primero nos pide 60 microbots que se consiguen cada 2 horas en el parque, aparecen 5, son los globos inflables con forma de P, se tocan y nada más. Yo estuve acumulando unos cuantos durante estos días mientras esperaba a Shokai. En segundo lugar nos pide 10 fotos de Abigail y para eso precisamos cumplir algunas misiones con varios personajes. Por ejemplo, está Daisy en una misión de 6 horas, Honey Lemon 6 horas, Mike en 6 horas, Simba en 6 horas, la propiedad de Frederikson en 12 horas. Si tenemos la carroza del evento también nos sirve, en 2 horas nos da esta ficha. Para los que tienen el personaje de Gobo hay que llevarla al nivel 5 primero y también nos da la ficha. Y en los cofres de plata aparece también, ya lo he visto, está ahí. En tercer lugar nos pide 10 sombreros de orejas de Shokai. Para eso tenemos a Fred que en 4 horas nos da esta ficha. Tenemos a Hiro en 4 horas o a Sabi en 4 horas. Sam Fransokyo, la atracción en 4 horas. Nala en 6 horas. En los cofres de plata también nos da esta ficha. Y por último nos pide 10.000 monedas del evento. Además de eso en 2 horas le podríamos dar la bienvenida a Shokai. Bueno, como vieron son unos cuantos los personajes que nos pueden dar la ficha de Shokai. Y no piden tantas, entonces creo que lo vamos a conseguir bastante rápido. Espero que para mañana ya tengamos a Shokai en nuestro parque. Les voy a estar mostrando todo. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!